Hola, buenas tardes, vuelvo a expresar mis palabras el día de hoy. Pues mis palabras son que por el jovial están bonitas. Bueno, miren gente, así es como trabajan aquí en El Salvador. Miren el avance, ¿cómo va? Solo hoyos, tí. Solo hoyos. Solo abriendo hoyos pasan. Bueno, yo siento que está quedando alto la calle, va a quedar alta. Pues mira el gran hoyo que está ahí. Y mira el gran agujero que está ahí. Vamos a verlo. La verdad es un lo real. No te vayas a caer ahí. Este es el tubo que está ahí. El tubo del agua. Que están supuestamente... Supuestamente están arreglando la tiberilla. Salí, pero ahí porque te van a arreglar. Bueno gente, así es como estamos aquí, ¿verdad? Viendo el antes y el después. Miren, esto es lo que estamos viendo ahorita. Ya en la actualidad va a ser diferente, ¿ves? Ahí es para donde vivimos nosotros. Enseña para donde vivimos nosotros. Vamos a ir. Yo voy a enseñar que aquí va para el Salgón de Naranjo. Y aquí van para César, para San Antonio. Y pues... Bastantes cantones. Ajá, hay bastante cantones. ¿Y para allá? Sí, para allá está el Ceibillo. ¿Dónde usted se gustaría ir? El Ceibillo, Santa Marta. Este... Los Calderones. Y no me acuerdo de otro... ¿Para dónde vive el Alisson? Ahí. ¿Para ese callejón vive el Alisson? Ese callejón le dice... La licito. ¿Por qué? No sé. No quiero saber cómo hay un... Pero hay tres casitas. Ruta de inicio dice ahí, mira. Ruta de inicio a... No sé, 6.49 kilómetros de ancho. ¿Y qué es el kilómetro? ¿Kilómetro? Es que lo que vas a caminar, no sé. Bueno, el kilómetro es como de aquí... Digamos... Al puente, abajo, no sé dónde. Y todos los fobiales. ¿Para qué? ¿Dónde está? Oye, está allá abajo. Igual me interesa. Bueno, entonces seguimos, va. Venimos para acá, que ya van huyendo los... Los fobiales para allá. Miren cómo trabajan los fobiales, es presivo. No tienen carro. No, no están pobres. Bueno, aquí les estamos mostrando... Vean, ya viene una gran tormenta. Ya estamos mostrando, esperamos. Vean, 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 vean. Así se está viviendo aquí en el Capulín. Vean. Hay un... Está todo de un lado. Pues, sí, el radiador está bien clarito. ¿A dónde? A la abajo. Ah, sí, ¿por qué no? Vean, miren qué chulo. Bueno. Ahorita son como tipo dos. ¿Dos qué? Los dos de la tarde. Pero usted mira así como que... Vamos a ver cómo encontramos a Lali. ¿Cómo, mira? ¿Ah? Como que fueran las seis. Ajá, así mira como que son las cuatro, las cinco, las seis. Porque así se pone cuando son las seis. Pero ahorita son las... Las tres. Las tres. Las tres son. Las dos, ¿crees que no es uno? Ah, sí, las dos y quince. Ah, entonces. Las dos y quince son. Las dos y quince. Ajá. Bueno, entonces vamos. Caminamos. Avanzamos. Y el jefe de cola. Yo me pregunto quién será el jefe de todo el... ¿De cuál? De la calle. De todo el... ¿Por qué? No sé. Hay jefe diferente. ¿Ah? Hay jefe diferente. Es que cada grupo tiene su jefe. ¿Por eso? O sea, cada línea. O sea, la de las máquinas, camiones, palas o algo así. No sé, no sé. Bueno, aquí estamos gente compartiendo este video. Gracias por estar nosotros. Mira, solo vamos a subir y se llegan más a la casa. No hemos encontrado a Allison, gente. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué estará haciendo? No lo sabemos. ¿Qué estamos desayunando? Desayunando. Por favor. Podría ser que esté a almorzar. Ah, ya está. Solo vamos a grabar. Buenas. Buenas. Ah, aquí estamos Allison, venite. Venimos a buscar. Miren, Allison no quiere salir. La vamos a encontrar como... ¿Cómo? Bañada. Bien bañada. Miren Allison, ¿cómo estás? Te venimos enseñando desde allá donde vivías. Ah. Yo de Caja Lima. Sí. Yo no sabía nada de dinero. No, iba a ir a grabar, pero no había comido. Sí, como fui a lavar y no meñan, pero poquito y trastos. ¿Y nada? A través de terminar de comer. ¿Y qué comiste? ¿Ah? ¿Qué comiste? Arroz, papas y... ¿Frijoles? No. Ah, vos no comías frijoles. Ah, bien me gustan, pero con queso me gustan. Solo no. Solo como... Ah, los frijoles solo. No, más sin nada, pues. Nada. O antes cuando yo comía solo frijoles, le echaba el chile. Para que le diera sabor, porque así no mucho me gusta. Pero con queso sí, me como como cinco o seis tortillas. No importa que estén tostadas o calientes. ¿Seis tortillas? Sí. Ah, qué valor yo dos me como. Yo no paso de dos tortillas. ¿Sí? Pero a veces... No, yo con tortillas y con queso solo... Seis. ¿Con pollo o seis? ¿Con pollo? No. No. ¿Vos, Priscila? No come mucha tortilla. No, yo con pollo no, 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 no. ¿Con qué come? No, 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 no. Esta Priscila así se paga. No, 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 no. Sopa así de pescado, si me como unos tres, dos tortillas. Yo conmé pescado y no tanto. Yo sopa de pescado es poco. Y no tomo. Es poco que estemos aquí. Bueno, gente, aquí estamos visitando a Alison esta tarde. Son las dos y media casi de la tarde. Aún estamos almorzando. ¿Qué vamos a mostrar a la... Aquí comiendo? Entonces, ¿ahí qué podrían decir? ¿Conocieron la calle ahí? Buenos días, Alison. Buenos días, buenas tardes. ¿Conocieron ahí el camino para donde Alison? Sí, y pues si quieren una vez estará en el... Le enseñamos las cuatro partes de la calle. Sí. Hasta de... Está quedando bonito ahí. Ahorita se mira bonito. Cuando empieza a llover. Deslizadero de... ¿Cómo? Porque llovió. De chivo. Porque noche llovió, va. Sí. Estaba tronando. Hoy estaba... Es que yo oí que noche estaba tronando. Grandes truenos. Sí, va. Pero no llovió tan fuerte. Sí, pero caí un perro. Estaba de verdad, pero sí está. Estaba tronando. ¿Cuál? El de lo que... Es chiquito. Sí, ¿ya se cayó? Una rama tal vez. Ah, pero pues la rama. Bueno, ahí vamos a dejar un minuto para saludar. Gracias por estar con nosotros. Aquí van a mandar saludos. Bueno, saluditos a Alison, porque está bien este video. No, y bueno. No, mentira. Saluditos a Alison Solares, a Iván, a Héctor, y a... ¿Cómo se llama, no? José García. José García, Octavio La Cruz, a todos ahí. Es que no me acuerdo los nombres, yo soy mente hueca, pero... Pues saluditos ahí a todos los instructores, para Dani Metal, para Iván, para Seferinos Solares, para, este, Jonathan Montana, para Johnny Martínez, para, este, quiero ver, no, Seferinos Solares, para José Octavio García, para Octavio de la Cruz, y, pues, para toditos los demás que nos miran y nos comentan también, saluditos y bendiciones, sigan viendo nuestros videos, y, pues, Dios les bendiga a toditos. Bueno, saluditos, bendiciones, regresamos en el otro, bendiciones, chicas aquí de Seba, saludos.